Saludos, bienvenidos a Tactical Noise. Mi nombre es Richard Rios y yo soy Ismael Carlos. Como recuerdan, en un reciente vídeo trabajamos de forma práctica lo que es algunas de las tipos de recargas. Ahora bien, ¿conoce ustedes cuáles son las recargas más comunes? Para eso estamos aquí. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de las dos recargas más comunes que ustedes pueden encontrarse en un range. Para que sigan disfrutando nuestro contenido, recuerda darle a la campanita, dale like y dale share. ¿Cuáles son estas dos recargas más comunes? Las recargas más comunes que nosotros podemos enfrentar en un polígono son la recarga de emergencia y la recarga táctica. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre una recarga de emergencia y una recarga táctica? Lo más básico va a ser que en una de ellas te quedas con un cargador y en el otro se queda en el piso. Brevemente les vamos a explicar cómo se trabajan estas dos recargas, tanto el pistola como el rifle. En el caso de la recarga de emergencia, ¿cómo trabaja? ¿Cómo ocurre? También ocurre cuando su arma queda con su acción abierta y ¿cómo procede? Usted lleva el arma al nivel de su cara, presiona el liberador del alimentador, busca un alimentador nuevo, lo inserta y continúa con la acción. En cuestión del manejo del rifle, ya que tenemos un rifle de un AR-15 presentado, vamos a estar bregando. Una vez se termine la acción, que se quede el bol completamente abierto, liberamos el cargador, que caiga completamente el suelo, introducimos el próximo, cerramos la acción y podemos continuar haciendo nuestro trabajo. La próxima recarga común que podemos encontrar es la recarga táctica. ¿Cuándo se da una recarga táctica? Se da cuando usted quiere, no cuando sea necesario. ¿Cómo se trabaja? Usted está haciendo uso de su arma, usted sabe que le quedan pocas municiones, no sabe cuántas. Usted procede a irse a un área de cobertura, busca un alimentador limpio, un alimentador fresco, completamente lleno, lo acerca hacia su arma de fuego, presiona el liberador del alimentador, removiendo el que tiene, insertando uno nuevo, guardando el que sacó y continuando su acción. Ahora, en cuestión de bregando con el AR-15, vamos a ver el mismo principio. Una vez nosotros terminamos de estar haciendo nuestro trabajo, vamos al área de cobertura, donde podemos tener nuestra producción, sacamos un cargador completamente lleno y fresco, posicionamos en forma de L o en el agarre de lata, ponemos de esta manera, removemos el cargador, introducimos el próximo, guardamos el que removimos y podemos continuar nuestro trabajo sabiendo que nuestro cargador está completamente lleno. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Búscanos en las redes sociales como Tactical Noise en Instagram, Facebook y Youtube. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.